El fiscal general del estado Wilson Tuahinga solicitó este miércoles 19 de abril la prisión preventiva para 10 procesados en el caso Sinoidro. Entre ellos está el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González Navas. Desde el 13 de marzo de este año, los 37 procesados en el caso Sinoidro debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia para garantizar su presencia en un eventual juicio por cohecho. Sin embargo, 10 de los sospechosos, entre ellos Lenín Moreno, incumplieron las medidas dictadas en la audiencia de formulación de cargos. Por esta razón, la Fiscalía General del Estado solicitó que se revisen las medidas para estas 10 personas. En el caso de los procesados que se encuentran fuera del Ecuador, como Lenín Moreno, la Fiscalía solicitó que se ordene su arresto a través de la Interpol. Moreno es procesado por un presunto delito de cohecho en el caso Sinoidro, una presunta trama de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair durante el gobierno de Rafael Correa. En la audiencia de formulación de cargos de marzo pasado, el juez Adrián Rojas dio medidas alternativas a la prisión para Moreno y su esposa. La pareja debía presentarse periódicamente en Ecuador, pero debido a que ellos viven en Paraguay y no han regresado al país. En la audiencia de este miércoles 19 de abril se revisaron el cumplimiento de tales medidas cautelares. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.